Grupo Cero Televisión Muy buenas Hola Buenas Poesía más poesía Poesía Número 244 Ay, 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 ay 240 Ay Es un viaje muy largo, ¿verdad, Virginia? 44 es la cárcel 244 200 años de cárcel Sí, hoy viajamos, seguimos viajando por el tiempo porque hoy vamos a China a la China del siglo XI pero, pero quisiera recordar a todos los espectadores y a todas nosotras que conocemos dinastías chinas desde el siglo XXVI antes de Cristo la dinastía Budi de los cinco emperadores y a ese respecto antes de comenzar hoy traigo una reflexión de Jacques Lacan del capítulo de lo escrito y la verdad del seminario XVIII de un discurso que no fuera del semblante cuando Lacan utiliza la escritura china para hablar de la función de la escritura y dice La escritura existe en China desde tiempo inmemorial Quiero decir que con mucha anterioridad a que tuviéramos obras propiamente dichas la escritura ya hacía largo tiempo que existía No se puede evaluar cuánto tiempo hacía que existía Esta escritura tuvo en China un papel fundamental en ciertos acontecimientos y esclarece lo que podemos pensar de la función de la escritura La escritura desempeñó un papel completamente decisivo en el sostenimiento de algo que solo nos es accesible debido a un tipo de estructura social que se mantuvo por mucho tiempo Hasta una época reciente se podía concluir que lo que se toleraba en China tenía una afiliación completamente distinta de lo que se había engendrado entre nosotros y especialmente a través de unos de esos films que nos interesan particularmente a saber, el film filosófico que es nodal para comprender de qué se trata en lo tocante al discurso del amo Lacan establece una relación entre el significante y la letra con la mirada puesta en la escritura poética china para alumbrar algo sobre el saber y el goce así como su articulación con lo real imposible con el vacío En el programa de hoy damos otro paso más en nuestro acercamiento a la poesía china Hasta ahora los poetas chinos que hemos ido presentando en el programa excepto Mao Zedong que es un poeta del siglo XX pertenecen a la dinastía Tang a la época a la edad de oro de la poesía china hemos presentado a Li Bai a Dufu Bai Yuji y Wang Wei hoy vamos a presentar a un poeta que fue el máximo exponente de otra dinastía la dinastía Song para ubicarnos en el contexto histórico en el que vive nuestro poeta haremos un pequeño recorrido desde la dinastía Tang hasta la dinastía Song la dinastía Tang establecida en el 616 después de Cristo ya había pasado su edad de oro y entró en su largo declive comenzando con la rebelión de parte del general Han Lushang el poder de los gobernantes militares provinciales aumentó muchísimo después de que las tropas imperiales aplastaran a los rebeldes la disciplina de estos generales también decayó a medida que aumentaba su poder y a la vez que crecía el resentimiento de la gente contra la incapacidad del gobierno en la etapa final del Tang siglo IX entre el 837 y el 907 se fue empeorando la situación económica del país la población se fue haciendo cada vez más pobre lo que dio lugar a un aumento de los conflictos sociales y que muchos agricultores empobrecidos terratenientes y comerciantes grabados con impuestos así como muchos grupos que se dedicaban al contrabando de sal formaran la base de las rebeliones antigubernamentales de este periodo la rebelión campesina de Huang Chao un contrabandista soldado y rebelde chino debilitó gravemente a la dinastía Tang en esta etapa la poesía va a ser de corte realista la corriente realista de la etapa anterior continuó su desarrollo obteniendo cierto éxito en la denuncia de los problemas sociales sin embargo carente de creatividad artística no causó gran impacto la decadencia de Tang y los conflictos sociales condujeron a la ruina total de la dinastía Tang en 907 el jefe de los rebeldes Zhu Wen destronó al emperador Ai Di de la dinastía de Tang y se proclamó emperador primero de Liang de Liang posterior acabando así con el imperio más próspero de China y dando origen a un periodo de transición y desunión que se conoce como las cinco dinastías y los diez reinos las cinco dinastías son Liang Tang Jin Han y Zhou todas situadas en el norte del país y casi siempre seguidas del adjetivo posterior en su denominación para diferenciarlas de las que llevaban los mismos nombres y que habían existido en tipos anteriores mientras que los diez reinos son Wu Tang del sur Uyue Chu Han del sur Min Su anterior Su posterior Jin del sur y Han del norte surgidos sucesivamente en el sur de China en la historia de la literatura esta etapa está incluida generalmente en el periodo de Tang ya que es como su estela y está estrechamente vinculada con su etapa final tras las cinco dinastías y los diez reinos entramos en el periodo de Song continuación de la edad de oro de la poesía china esto ya vamos a estar entre el año 960 y el año 1279 cuando en 960 Zhao Kangyin general de la dinastía Zhou posterior dio un golpe de estado y se proclamó emperador Chai Zhu que significa primero de Song fundando así una nueva dinastía que duraría unos 320 años la dinastía Song fue la primera en la que China se unificó en un solo estado desde la dinastía Tang aquí se vuelven a unificar tras su nacimiento el nuevo imperio consiguió rápidos incrementos en la agricultura la artesanía y el comercio y tuvo unos 100 años de esplendor gracias a los grandes avances registrados en la tipografía aumentaron mucho las publicaciones lo que propició la difusión de la ciencia y de la literatura la dinastía Song ocupa un lugar muy importante en la historia de la literatura china por el gran florecimiento de la poesía Qi es decir poemas para cantar a menudo es comparada en su importancia con la dinastía Tang en Song también se cultiva el Xi que no llega a alcanzar el esplendor de Tang pero que es muy apreciado y desarrolla sus peculiaridades sus propias peculiaridades los poetas de la dinastía Song se basaron en una larga tradición de la poesía en China pero usaron particularmente las formas predominantes en la dinastía Tang o en el caso de la forma Qi que vamos a ver hoy que se desarrolló hacia el final de la dinastía Tang y el periodo inmediatamente anterior a la dinastía Song uno de los nuevos desarrollos fue un gran aumento en la popularidad de esta forma de poesía basada en las formas y ritmos tradicionales en última instancia extraída de canciones populares pero con nuevas palabras otro desarrollo fue una fusión cada vez mayor de la pintura y la poesía la poesía Qi es un estilo lírico de poesía china creado en la dinastía Dian en el siglo VI año 502 557 surgido como género literario sofisticado a partir de canciones populares desarrollado en la dinastía Tang y muy popular durante la dinastía Song de temática normalmente amorosa aunque muy diversa su número de sinogramas que son los caracteres chinos y los tonos se elegían entre unas 800 combinaciones predefinidas estos poemas se componían para ser cantados en cuanto a la poesía Qi S-H-I tradición poética específica siguiendo el modelo de las antiguas obras chinas recopiladas en el clásico confuciano de poesía la poesía Xi de Song comenzó imitando ciegamente la poesía de Tang pero emprendió un camino diferente y formó su estilo propio en comparación con la poesía Xi de Tang la de Song se distingue por contener ciertas características prosísticas y argumentación poniendo mayor énfasis en el contenido con una descripción más detallada y exhaustiva una temática más amplia una mayor dosis de la filosofía y de la lógica además hay mayor combinación entre la poesía y la pintura uso más frecuente de alusiones de sucesos históricos de leyendas y de mitos y el estilo principal es sereno y moderado a diferencia de la efusividad en la poesía Tang Subdupong nuestro poeta de hoy Suddongpong Suddupong como se menciona en diferentes lugares fue el mejor poeta prosista y escritor de la dinastía Song y la más insigne figura de la poesía Ti de todas las épocas aunque cultivó tanto el género de Xi como el Xi sus mayores contribuciones a la literatura china consisten en el impulso que dio al Xi llevándolo a su cumbre su poesía se mueve con entusiasmo es muchas veces vigorosa apasionada y efusiva y otras amena y apacible con alta musicalidad y perfección de estructuras con temática mucho más variada que la de sus antecesores es sin duda es sin duda alguna el máximo exponente de la poesía Xi no sólo de la dinastía sino también de todos los tiempos y además el mejor dotado de los escritores de Son del Norte gran maestro tanto en Xi y Xi como en prosa en su creación literaria la poesía Xi ocupa la mayor parte más de 2.696 poemas en dicha modalidad con temas múltiples entre los cuales destaca la expresión de sus sentimientos y estados de ánimo en diversas etapas de su vida y el canto a la belleza de la naturaleza con estilo romántico y apasionado antes de su exilio a Juan Zhou y con estilo sobrio y ameno también son brillantes sus prosas sobre diversos temas y sus ensayos acerca de sucesos históricos y acontecimientos de la época no obstante la celebridad de Xu Dongpong en la literatura china se debe principalmente a que abrió una nueva etapa en el desarrollo de la poesía Xi y la impulsó a su cumbre antes la temática Xi era limitada y estrecha el amor y las emociones personales del autor por lo que era considerado como un género inferior a Xi Xu Dongpo cambió esta situación ampliando la temática de Xi bajo el concepto de que todo lo que se escribe en forma de Xi puede escribirse también en forma de Xi elevando así este último a la altura del primero en cuanto a la métrica de Xi también hizo numerosas innovaciones enriqueciendo sus fórmulas y para ello compuso a veces personalmente melodías o música que rellenó luego con poemas cuando vendrá la luna llena según la melodía Xi Yao Jetu y añorando el pasado en el acantilado rojo según la melodía Nyumun Xiao son dos de los cantares más leídos se sabe que compuso canciones para tocar con cítara y con laud y que él mismo cantaba sus obras vamos a leer la primera ronda de poemas donde vamos a ver estos poemas para ser cantados algunos de ellos empieza Norma ¿cuándo viene la clara luna? según la melodía suidia o bueno no sé cómo se pronuncia copa en mano pregunto al azul infinito ¿cuándo viene la clara luna? ¿en qué año se vive esta noche en sus palacios celestes? quería volar allí cabalgando el viento más temo que en esos palacios de jade tan altos sea el frío insoportable bailar a la luz de la luna con mi propia sombra más vale quedar en esta tierra de los hombres la luna ronda los rojos pabellones baja las ventanas talladas y alumbra a los que están en vela no debe guardarnos rencor pero ¿por qué siempre aparece llena en nuestros momentos de despedida? el hombre vive penas alegrías encuentros ausencias y la luna llena o menguante clara o sombría nunca nada es redondo y perfecto ojalá siempre te acompañe en la salud y la sanía y gocemos juntos de esta luna bella aún cuando nos separen miles de leguas traducción un siglo XI antes de Cristo la traducción es de Wojian Chen que ha publicado libros muy importantes y muy interesantes sobre los poetas chinos en español ha hecho varias antologías y una de ellas es esta poesía china desde el siglo XI antes de Cristo hasta el siglo XX y del cual hemos tomado mucha información hay que agradecerle sí le agradecemos mucho porque para todos estos programas estamos basándonos en gran parte en esos libros y decir también que este poema que ha leído Norma era un sí y Olga también bueno los que vamos a leer ahora son poemas como los andaluces sí sí un sueño en la noche del 20 de enero de 1075 según la melodía Yang Chen Xi diez años ya nebulosas brumas separan al vivo de la muerta intento no recordar pero no puedo olvidar tu solitaria tumba está a miles de leguas donde puedo desahogarme de mis profundas tristezas si nos encontráramos ahora me reconocerías con este rostro cubierto de polvo del tiempo con estos cabellos de escarcha en la oscuridad de la noche en un sueño vuelvo a mi pueblo estás arreglándote ante el espejo delante de la ventana nos miramos en silencio los ojos llenos de lágrimas desgarradoras angustias nos reúnen todos los años en esta colina de pinos a la clara luz de la luna el título original es sueño en la noche del 20 de enero día del fallecimiento de 1075 día del fallecimiento de la esposa del autor la traducción asimismo es de la poesía china del siglo 11 antes de cristo al siglo 20 laura sí añorando el pasado en el acantilado rojo según la melodía mi anyuyao sí el gigante yansé se lanza al este arrastrando incontables héroes a través de los tiempos al oeste los campamentos antiguos eran tal vez donde luchó el general soju caprichosas rocas apuñalan el cielo furiosas olas rompen contra la orilla levantando un polvillo de nieve hermosas montañas y río una fascinante pintura cuántos héroes cayeron por ellos pienso en el soju de aquel año recién casado con la bella hija de jigao rebosa de vigor y energía en la lucha abanico de plumas en mano y gorra deletrado a la cabeza riendo y bromeando hace polvo a su poderoso enemigo tengo la mente vagando por estos antiguos reinos ¿me creéis un loco sentimental? ¿atribuís mis canas a estas nostalgias? la vida es tan solo un sueño ¿por qué no levantamos nuestras copas y bebemos con la luna del río? traducción de Yoyang Chen poesía china siglo XI antes de Cristo siglo XX contemplando ébrio desde el mirador del lago el 27 de junio 1 nubes negras la tinta vertida tiña medias cerros y montañas cristalina lluvia que salpica perlas sobre la cubierta de la barca llega un ventarrón barriendo todo desde el mirador contemplo el agua se ha vuelto cielo 2 peces y tortugas libres nos vienen siguiendo sin miedo lotos sin dueño ni amo florecen por todo el lago mecido por el agua desde mi almohada veo surgir y bajar la montaña llevada por la brisa mi barca baila con la luna según la enseñanza budista de respetar cualquier vida en el lago oeste estaba prohibido pescar la traducción es de Yoyang Chen poesía china siglo XI a siglo XX porque el asterisco corresponde al verso que dice peces y tortugas libres nos vienen siguiendo sin miedo claro sin miedo porque estaba prohibido matar pescar ¿no? de regreso a Ling Gao de noche según la melodía Lingian Xiang si de noche bebo en la cuesta del este al despertar otra vez me emborracho vuelvo a casa a medianoche el criado ronca tronando por más que llame nadie me abre apoyado en mi bastón escucho escucho el río que corre a su gusto como siento no ser dueño de mí mismo cuando me libraré de los trajines mundanos noche avanza ha cesado el viento las olas se calman quisiera salir en una barca y pasar el resto de mi vida en los ríos y en el mar el poema fue escrito en 1082 cuando el autor se encontraba en Juan Zhou exiliado bajo vigilancia los últimos versos despertaron el rumor de que había huido el gobernador fue corriendo a su casa a buscarle y le encontró durmiendo plácidamente traducción de Wohianchen poesía china siglo XI antes de Cristo al siglo XX escrito en un muro del templo bosque del oeste de frente es cordillera de perfil alto pico distinto el ángulo el rostro del todo distinto estando dentro del monte Lushan quien podrá conocerlo de verdad muchos críticos ven en este poema una reflexión filosófica del autor aparte de una maravillosa descripción del paisaje de la montaña Lushan traducción de Guichang Chen dedicado a Kim Ji según la melodía Jean-Ching Hua Mulan sí elegancia y hermosura innata inteligente y cariñosa tu voz sonora y melodiosa ascendiendo al cielo detiene las nubes viajeras cantas una canción tras otra todas bellas sus letras y notas me agradeces mi cariño y llenas sin cesar mi copa dorada con sus finas manos blancas alojado en el pabellón de la inmutable sabiduría de Wang Chung según la melodía Puzuan sí una luna quebrada cuelga de un varonil árbol deshojado cae a la que le exidra y todo es silencio quien ve a este hombre solitario en sus idas y venidas confusa sombra de un ansar aislado asustado se yergue y vuelve la cabeza nadie comprende su angustia busca pero no se posa en ninguna rama que le es helada prefiere una duna fría y yerma escrito al llegar a Yong Chung degradado y relegado traducción de Guo Qing Chen con motivo de la lluvia del 7 de marzo según la melodía Ding Feng Bo no escuchemos el estruendo que atraviesa el bosque y golpea las hojas sigamos nuestro camino cantando y andando sin prisa y sin pausa con un bastón de bambú y unas sandalias de paja vamos mejor que a caballo para qué tener miedo con una capa de juncos paso la vida entre lluvias y nieblas un viento fresco de la primavera me despierta de la embriaguez siento un poco de frío más la luz del sol nos saluda desde la cumbre de la montaña vuelvo la cabeza al sitio donde bramó la tormenta regresemos amigos aquí ya no hay lluvia ni viento aunque tampoco brilla el sol el título original es el 7 de marzo camino a Sanju nos sorprende la lluvia los que llevan paraguas se han ido mis compañeros están desanimados yo no pronto escampa y compongo estos versos muchos críticos consideran este poema como una reflexión filosófica del autor sobre la vida traducción de Guayan del mismo libro que hemos estado leyendo hasta ahora cuanta naturaleza ¿no? todo contemplativo Xutunpo o Xuxi nació en 1036 en Mishan de la actual provincia de Sichuan una ciudad que el famoso poeta Lu Yu calificó de cuna de la literatura nació en el seno de una familia de origen humilde pero dedicada a las letras nieto del célebre poeta Xu Xu e hijo del famoso letrado y prosista Xu Xu su hermano Xu Che también fue escritor de su educación en los primeros años se ocupó se ocupó principalmente su madre quien le guió en la lectura de la historia de Han y en el fervor budista su nombre era Xu Xi siendo Tung Po su hao o nombre literario que adoptó cuando se hallaba detenido en Huangzhou sobre la ladera este de la montaña de donde tomó el nombre de el recluso de la ladera este o ermitaño Dong Po se le conoce se le conoce más por Dong Po y por su propio nombre Xu Xi sobresalió entre todos por su inteligencia en la adolescencia era erudito y multifacético a los 18 años se casó con Wang Fu en 1057 con 22 años Xu Dong Po llegó a la capital Kai Feng junto con su hermano menor se presentaron los dos a los exámenes imperiales y fueron aprobados y al año siguiente obtuvieron sendos títulos de Jin Xi doctorado en 1061 se presentó de nuevo a los exámenes imperiales esta vez presididos por el emperador Ren Song y fue nombrado juez de Fei Xi'an provincia de Shanxi en 1065 Jin Song el monarca heredero le nombró director de la biblioteca imperial en esos años el primer ministro Wang Anxi famoso escritor estaba llevando a cabo una reforma política y nuestro poeta estaba en contra en sus memorias dedicadas al emperador expuso sus críticas y aconsejó un cambio político paulatino y con prudencia su actitud le acarreó la hostilidad de los reformistas y al sentirse presionado y aislado en la corte solicitó el traslado a Han Su con un puesto de simple adjunto más tarde a Mitzou Shuzou Houtsou y Zizou con cargos inferiores en 1079 debido a las intrigas de sus enemigos en la corte le detuvieron y encarcelaron durante en unos sitios dice 5 meses y en otros sitios dice 5 años no sé bajo la acusación de culminar de calumniar perdón calumniar la reforma y después le exiliaron a Houtsou hoy Huanggan de Hubei donde el poeta pasó 5 años como funcionario de bajo rango y con vigilancia en un terreno de una ladera este que en chino se llama Dong Po de la ciudad hizo construir su casa y se dio el sobrenombre de ermitaño Dong Po en 1081 tomó como concubina a Zhao Yun con quien tuvo un hijo poco después al que dedicó algunos de sus poemas hoy vamos a leer algunos de esos en 1085 tras la muerte del emperador Shenzong el fracaso de la reforma y la subida al poder del nuevo primer ministro enemigo radical de la reforma fue rehabilitado y reclamado para trabajar en la capital ocupó el puesto de miembro de la academia imperial cargo parecido al de asesor del monarca pero como estaba en contra de la abolición de todas las medidas reformistas de Wan así y sostenía que había que conservar algunas que eran buenas que eran positivas se granjeó la enemistad de los gobernantes aburrido de las intrigas y luchas en la corte volvió a solicitar su traslado al interior del país como gobernador desde 1089 se desempeñó como gobernador en Hansou Yuntsou y Tzizou y más tarde fue nombrado ministro de guerra en 1093 murió la emperatriz regente y el emperador Shesong asumió el gobierno y apoyó a los reformistas para que reanudaran la reforma política por lo que Dong Po cayó de nuevo en desgracia en 1094 fue desterrado a Huitzou provincia de Guangdong Cantón y tres años después a la lejana y salvaje isla de Hainan en 1193 murió el emperador Shesong y le sucedió Huitzou Shudong Po fue amnistiado pero muy débil y enfermo falleció en 1101 en Changzhou el 28 de julio según el calendario lunar chino a su muerte el emperador le confirió el título honorario de duque patriótico literario vamos a leer la segunda ronda de poemas por favor ya va hervir a fuego lento el té con agua fresca del río título alternativo introducir agua del río y hervirte lentamente ven lo mismo el agua fresca del río debe ser hervida sobre llamas fuertes me apoyo sobre la roca del pescador para recoger el agua de la corriente del río almacenar el reflejo de la luna de primavera dentro de las carras divide la corriente nocturna dejándola caer exhausta en la tetera agua blanca estumosa hirviéndose lentamente en pequeños remolinos de té sirve y escucha el sonido como el viento a través de los pinos tres cuencos no penetrarán necesariamente mis blancas entrañas me siento y escucho desde la ciudad remota el golpe el golpeo de la hora el golpeo de la hora cuanto más flojo es el vino cuanto más flojo es el vino más fácil resulta beber dos copas cuanto más fina es la tela más fácil resulta llevarla doble fealdad y belleza son opuestos pero cuando estás bebido una vale tanto como la otra con los años las esposas feas y las concubinas quisquiliosas cada vez se parecen más si quieres cumplir tus fines vive en el anonimato sigue el consejo de tu sentido común aléjate de la cámara imperial de audiencias del salón florido oriental del polvo de los tiempos y del viento del paso septentrional cien años son mucho tiempo pero al final llegan a transcurrir entre tanto no es un mayor logro ser un cadáver rico o pobre para conservar los cadáveres de los muertos ilustres se les colocan en la boca joyas de jade o perla de nada les sirven pero al cabo de mil años caen en manos de los ladrones de sus tumbas en cambio la literatura lleva aparejada su propia recompensa por fortuna los necios no le prestan gran atención la posibilidad de un chanchulio los hace enrojecer de alegría los hombres buenos son sus propios enemigos el vino es el mejor premio al mérito en todo el mundo el bien y el mal la alegría y la pena tan solo son aspectos del vacío luna flores hombre alzo la copa e invito a la luna a bajar del cielo espero que me acepte alzo la copa y pido a las ramas cargadas de flores que beban conmigo les deseo larga vida y prometo no cortarlas jamás en compañía de la luna y las flores me embriago y ninguno de nosotros se preocupa de nada cuántos comprenderán nuestro gozo tengo el vino la luna y las flores acaso necesito otros compañeros para beber como le gustaba el vino acordaros que D.Bai era conocido como el poeta del vino el que inició digamos el vino en la poesía fin de año anochecer las nubes se dispersan y espuman el cielo está puro y frío el río del cielo gira en la bóveda de Jade si esta noche no disfruto de la vida al máximo el mes que viene el año que viene quién sabe dónde estaré último día del año el año que está a punto de concluir es como una serpiente que se arrastra por un campo apenas la has visto y ya casi ha desaparecido se ha marchado y con ella el peligro peor sería si se pudiera agarrarla de la cola para qué intentarlo si con ello nada se gana los niños están despiertos no pueden dormir pasan toda la noche riendo y charlando los gallos no cantan para anunciar el amanecer la guardia no toca los tambores todo el mundo permanece en vela mientras la llama de las lámparas decae y sale a contemplar cómo se apagan y se ponen las estrellas espero que el año próximo sea mejor que este pero sé que habrá exactamente los mismos errores e infortunios tal vez yo haya obtenido mayores logros al final del próximo año así será soy joven aún y estoy lleno de ilusiones primavera las flores de peral resaltan blancas como leche sobre un fondo de sauces verde azulinos el aire arrastra la pelusa de los sauces nubes de flores de peral vuelan por la ciudad los pétalos caídos en el balcón parecen nieve cuántos festivales de la primavera llegaremos a ver en esta vida noche de primavera los minutos de una noche de primavera con un perfume de las flores tan puro y unas sombras de la luna tan intensas valen más que diez mil monedas de oro en el pabellón suenan voces y flautas altas y alegres en el jardín en el jardín una hamaca se mece en la noche negra y profunda un paseo por el campo el viento primeral el viento primaveral levanta fino polvo del camino todo el mundo está afuera disfrutando de las hojas renacidas los paseantes beben en las fondas a lo largo del camino las ruedas de los carros oyen la joven hierba la ciudad entera se ha trasladado a los suburbios los niños corretean por doquier y gritan hacia el cielo cantos y redobles de tambor asustan a las colinas y hacen temblar las hojas de los árboles las cestas de la merienda y las jarras desparramadas por los campos ahuyentan a cuervos y milanos reales ¿quién es ese hombre ante el que se ha congregado una multitud? dice que es un monje taoísta y vende amuletos a los transeúntes grita agita las manos hace visajes con los ojos si criáis gusanos de seda obtendréis capullos como jarras si criáis ganado las ovejas crecerán como alces nadie le cree en realidad lo que le compran es el espíritu de la primavera en cuanto tenga dinero suficiente irá a ponerse ciego de vino y se desplomará borracho vencido por la magia de sus propios amuletos la luna en medio del otoño por la tarde las nubes se dispersan desaparecen el cielo es cada vez más puro y frío silenciosamente la vía láctea gira en la bóveda de jade si hoy en esta noche no nos regocijamos ampliamente el mes próximo el año próximo estaremos aquí para mirar un deseo para mi hijo todos queremos un hijo inteligente sin embargo la inteligencia me ha hecho perder la vida ahora quiero un niño ignorante y estúpido sin tormentas será ministro traducción de María Teresa León y Rafael Alberti claro claro los traductores su Tung Po es uno de los más grandes genios de la historia de China reconocido como un gran poeta escritor de prosa pintor y calígrafo y como todos los genios compiló un manual de hierbas medicinales que tiene vigencia aún en nuestros días se le recuerda como el constructor de una importante calzada sobre el lago oeste de Hangzhou adepto tanto al budismo como al taoísmo logró un alto nivel de práctica en ambos y sus diálogos con el monje Fo Yin de quien fue un gran amigo han quedado registrados enviudó dos veces y se casó tres la última con Wang Chao Yun unos 26 o 27 años menor que él y con quien tuvo la relación más profunda Chao Yun fue también una buena practicante budista sus últimas palabras tomadas del sutra de diamante fueron como un sueño como una fantasía como una gota de Rocío Tum Po tenía un gran sentido del humor como hemos visto en algunos poemas como muestra el poema escrito para el nacimiento de su hijo con Chao Yun incluido en este programa una vez su amigo Mi Fe el gran calígrafo le preguntó todos dicen que soy un chiflado ¿tú qué piensas? a lo que Tum Po le respondió sabes que siempre estoy con la mayoría es posiblemente la persona más querida de toda la historia de China dicen en algunos libros sus maestros fueron Li Bai Du Fu Bai Yuji y si recordáis que lo mencionamos en en otro programa Don Po fue ese poeta que elogió a Wang Wei diciendo en su poesía en su pintura hay poesía y en su poesía pintura vamos a leer la tercera ronda de poemas donde vamos a ver a ver poemas que tienen que ver con la pintura comienza Norma nevada nevó en valle del sur una vista sin par en que les puela nadie en la senda breñas brosa me adelanté a la madrugada crucé el primero el puente almagro vi techumbres defondadas labriegos arruinados su hambre desoída lo que sentí lo sabe el cuerpo el cuervo crepuscular hasta la punta vuela del árbol descarnado se posa y una lluvia desata de carámbanos versión y fuente versiones y diversiones traducción de Octavio Paz Galaxia Gutenberg editorial ¿no? ¿Eres otro Norma no? ah no es carámbanos ¿qué quiere decir? ¿no? el agua de la lluvia que cae cuando se posa el pájaro en el árbol agua de lluvia bueno valida tinta derramada hay otro Norma sí hay otro ah tierra derramada tinta tinta derramada tinta derramada nubes tinta que borra a media las colinas lluvia blanca el granizo rebota en la cubierta un ventarrón terrestre barre con todo y se va al pie de la torre el agua se ha vuelto cielo otra traducción de Octavio Paz de la misma editorial paseo en el ah le tomaste el gustito paseo en el río el claro viento que es algo para amar no para ser nombrado pasa como un príncipe entre los elogios de los árboles dejemos que la barca nos conduzca vamos a ninguna parte tendido boca arriba saludo a la brisa que anda por ahí bebo a la salud del espacio ni ella ni él piensan en mí qué bueno yo tampoco anochece nubes brillantes sobre las aguas silenciosas fuente versiones y diversiones traducción de Octavio Paz Noche en barco débil viento entre juncos y espadañas llueve abro la escotilla la luna ha inundado al lago marineros y pájaros acuáticos sueñan el mismo sueño como un zorro sorprendido salta un gran pez hombres y bestias unos a otros se olvidan ya es tarde yo juego a solas con mi sombra olas negras contra los bordos dibujos de gusanos araña colgante es la luna atrapada en un sauce pasa la vida rápida no la deja la pena veo este instante que se desvanece canta un gallo campanas y tambores en la orilla un grito y otro y otro cien pájaros de pronto que linda fue a diversiones y diversiones también traducción de Octavio Paz muy bien ¿no? begonias viento del este suave rayo de luz que flota entre perfumes densos salta por el balcón en persona la luna se adormecen las flores larga contemplación a la luz de la vela su belleza es más roja de versiones y diversiones traducciones de Octavio Paz flor pintada otra lectura del mismo poema viento del este suave rayo de luz que flota entre perfumes densos salta por el balcón en persona la luna la muchacha se duerme contemplo largamente a la luz de la vela de la vela su pintada la belleza fuerte de versiones y diversiones de Octavio Paz y otro más no me avergüenza a mis años ponerme una flor en el pelo la avergonzada es la flor coronando la cabeza de un viejo la gente se ríe al verme regresar borracho apoyado en un amigo miles de lí de elegantes persianas alzadas a medias me miran pasar de versiones y diversiones de Octavio Paz la traducción el miraje marino refundición hacia el este nubes y mar un vacío sobre otro vacío y los inmortales van y vienen por esta vacuidad luminosa aunque todas las formas nacen del oleaje de este mundo flotante en vano aguardo la aparición no hay puertas de caurí que se cierren sobre palacios de perla lo sé la visión es quimérica pero mis ojos quieren ver esa invención de dioses día frío mar helado aunque cielo y tierra reposan concededme la gracia y que despierten vuestros dragones no fue rechazada mi abrupta plegaria torres sobre la orilla colinas verdeazules en el alba de escarcha el miraje la maravilla que pasmó a los viejos ahora sol tardío un pájaro perdido en el espacio frente a mí la masa verde un bruñido espejo de bronce ¿para qué este nuevo poema de palabras entretejidas que también como todo disipa el soplo del este de fuentes la fuente es versiones y diversiones de traducción de Octavio Paz de Galacia Gutenberg qué generosidad la de traducir los poetas que tuvieron Octavio Paz Rafael Alberti Rafael Alberti qué generosidad porque no nos hubiese llegado nunca cuatro poemas sobre la pintura cuando Yuko pinta cuando Yuko pinta bambúes dije que no ve a la gente cuando Yuko pinta bambúes todo es bambú nadie es gente dije que no ve a la gente tampoco se ve a sí mismo absorto bambú se vuelve un bambú que crece y crece ido chuanse quién otro tiene ese poder este poder de irse sin moverse todas son versiones sobre una pintura de Li Xin Nan serpea por el prado en sus márgenes todavía estragos de la crecida claros en las arboledas las raíces quemadas por la helada asoman oblicuas un botecito de un solo remo adónde va al sur del río a un pueblo de hojas amarillas mismo libro y mismo acto traductor sobre la pintura de una rama florida primavera precoz del secretario Wang quien dice que la pintura debe parecerse a la realidad el que lo dice la mira con ojos sin entendimiento quien dice que el poema debe tener un tema el que lo dice pierde la poesía del poema pintura y poesía tienen el mismo fin frescura límpida arte más allá del arte los gorriones de pién luén pillan en el papel las flores de chao chang palpitan y huelen pero que son al lado de estos rollos pensamientos líneas manchas espíritus quien hubiera pensado que un puntito rojo provocaría el estallido de una primavera poema escrito sobre una pintura de guanchin chin flotan grises y verdes sobre el pecho del río son montes o son nubes de lejos no se sabe pero las nubes pasan se dispersan las nieblas aparecen montañas colinas arboledas por riscos verdinegros cien cascadas bullentes se cuelan por los bosques saltan entre las peñas son dejade y serpean torrentes son espuma blancas se precipitan entre verdes abismos al llegar a los llanos los rápidos se juntan en las aguas pacíficas del río poderoso un puentecillo lleva una posada rústica asida un farallón ir y venir de gente bajo los quietos árboles una motita allá donde el azul del río se ha vuelto azul del cielo una barca en lo inmenso perdida tus pinceles reviven estas vistas y al mirarlas deseo un pedazo de tierra un pedazo de cielo pasé en guanchén tres años primaveras airosas las aguas encrespadas sereno el firmamento del monte a la llanura bajan de lluvia grávidas las tribus de las nubes nómadas del verano en el otoño límpido los vuelos de los cuervos de los arces en llamas a las barcas dormidas mediodías de invierno sobre el mundo en letargo la sacudida nieve de los pinos en estos también son de este mundo no sólo de inmortales hulín y la corriente con la flor de durazno valles colinas ríos soledad que no pesa conozco conozco sus senderos pero me quedo aquí me llama la ciudad polvo soy de su polvo devuelvo tu pintura y suspiro tres veces también de versiones y diversiones de Octavio Paz editorial Galaxia Gutenberg que la editorial también es importante comentario de Octavo Paz cuatro poemas sobre la pintura poema escrito sobre una pintura de Wang Chin Chin hace más de 20 años traduje algunos poemas de Xu Xi Xu Tong Po gran poeta político y enamorado de la pintura entre esos poemas recogidos en la primera edición de versiones y diversiones 1974 hay uno que tiene por tema una pintura de Wang Chin Chin neblina sobre el río Yang y las colinas circundantes el pintor Wang Chin Chin fue amigo cercano de Xu Tong Po y sufrió la misma pena del poeta cuando éste caído en desgracia fue desterrado en 1080 el cuadro o más bien rollo pintado con tinta negra ha desaparecido pero gracias al poema célebre de Xu Tong Po su memoria perdura el otro día ojeando el precioso libro ilustrado que han publicado el museo metropolitano de Nueva York y la universidad de Princeton words and images chinese poetry caligraphy and painting me encontré con una doble sorpresa una hermosa versión caligráfica del poema y dos paisajes de dos notables pintores ambos inspirados no en la obra perdida sino en el poema la caligrafía es de Shao Menfu que vivió dos siglos después de la muerte del poeta 1254 1322 uno de los paisajes es de Wen Chen Min 1470 1539 y el otro que a mí me gusta más de Shen Zhou 1427 1509 Xu Rumpo fue el primer poeta que en China como Horacio en nuestra tradición subrayó las afinidades entre la poesía y la pintura es verdad que otros poetas además de practicar la caligrafía fueron también pintores entre ellos el más famoso fue Wang Wei sin embargo con Xu Tung Po aparece algo nuevo una teoría de las relaciones entre la poesía y la pintura para que la pintura sea realmente un arte dijo varias veces tiene que ser también poesía en un poema dice poesía y pintura tienen el mismo fin arte más allá del arte quiso decir más allá de la habilidad técnica sea el instrumento la palabra o el pincel para ilustrar sus ideas se me ocurrió ofrecer a los lectores de vuelta la caliografía de Chao y los dos paisajes de Wen y de Sen así como una nueva versión al español del poema esta traducción difiere considerablemente de la primera como en otros casos ofrezco más bien una paráfrasis del poema o como se decía antes una imitación pero una imitación en la que he procurado conservar todos los elementos del original me he servido de varias traducciones entre ellas especialmente las de Burton Watson y Yu Min Chuan añadí otra pintura de Shen Chou también en tinta negra como las anteriores poeta en una colina no tiene relación directa con el poema pero sí con su tema caligrafía pintura y poesía las tres perfecciones según la crítica tradicional china verso 14 el yang se kian se llama también el río azul al confundirse en la lejanía con el cielo las aguas del río se vuelven realmente azules versos 26 y 27 respuesta de su tumpo al poema de li po pregunta y respuesta por qué vivo en la colina verde jade sonrío y no respondo mi corazón sereno flor de durazno que arrastra la corriente no el mundo de los hombres bajo otro cielo vivo en otra tierra la flor de durazno de los poemas de li po y su tumpo alude a la alegoría noticia de la fuente de la flor del durazno del poeta tao jian min tao xien año 365 a 417 un pescador descubre accidentalmente en las cercanías de bulin una floresta de árboles de durazno un sitio encantado que alimenta una fuente hay una montaña una caverna y al otro lado una comunidad de campesinos libres y felices que viven aislados del mundo e ignorantes de los asuntos públicos una sociedad antes de la historia el pescador regresa a la civilización y aunque después intenta volver al rústico paraíso no encuentra jamás el camino el poema de su tumpo también es una respuesta a tao chien él sí conoce el camino de regreso pero no puede volver conflicto de ideas y deberes el hombre público confucio frente al poeta taoísmo el paisaje de wang xin xin así como los de weng y chou nos muestran un momento de la naturaleza los cambios en la atmósfera y en los montes el furor de las cascadas y la paz del río la gente que atraviesa el puente y la barca lejana todo aparece en un momento de inmovilidad el arte de los pintores sobre todo el de los paisajistas chinos consiste en hacernos ver que esa inmovilidad es ilusoria la naturaleza está en perpetuo movimiento pero el poema de su tumpo vuelve explícitos esos cambios que la pintura solo insinúa el horizonte se aclara aparece en las colinas y los bosques las cascadas saltan de los peñascos y mezclan sus aguas a las del gran río más adelante en ocho versos el poeta evoca el tránsito de las cuatro estaciones el poema al terminar rompe bruscamente con la manera descriptiva y nos presenta un conflicto ético y filosófico el ideal confuciano del hombre público frente al del sabio que renuncia al mundo y escoge la vía solitaria de la unión con la naturaleza las pinturas no reflejan los cambios del mundo natural y menos aún el conflicto ético y psicológico y en esto reside la gran diferencia entre la literatura poesía y las artes no verbales méxico a 19 de marzo de 1995 fuentes versiones y diversiones traducciones de octavio paz poeta pintor prosista calígrafo crítico literario y político sudanpo es el poeta más conocido de la dinastía son y uno de los mejores escritores chinos tomado como modelo del completo escritor chino durante muchos años encabeza una corriente poética de estilo apasionado y efusivo en la que le seguirán otros poetas li qi ji del siglo 11-12 qi guan del siglo 11-12 maopan también del mismo siglo li qi gao poetisa también del mismo siglo entre otros fueron sus discípulos a los que apoyó y ayudó durante su vida en 2012 se realizó una película biográfica sobre du don po protagonizada por lu ji en el papel del poeta que se puso en televisión en 2017 y para terminar unas frases del poeta sobre el acto de escribir y de crear escribir poesía es materializar el ki fuerza energía vigor vital esto esto no se aprende sino que se adquiere cultivándolo el maestro mencio decía yo sé cultivar mi abundancia de chi por eso ahora al leer sus escritos encontramos profundidad y amplitud sólo comparables a su fuerza vital dice el poeta la creación es una ola que nadie debe frenar y que se para cuando debe pararse vamos a leer la cuarta ronda y última virginia lo dejamos para la revista vale pues la dejamos para la revista siempre es el mejor poeta chino debe haber un montón de en cada época el mejor poeta chino de todos los que has presentado pero buenísimos son todos hacemos una selección imagínate de tres mil años estamos viendo a cinco o sea son los mejores claro 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 todavía queda queda claro pues es una gozada ¿no? que claro entras en otro mundo ¿no? China que paisaje ¿no? que humor muy gracioso bueno pues seguimos y le recordamos a nuestros espectadores que os podéis suscribir gratuitamente a la revista poesía más poesía punto com te suscribes y cada semana recibes en tu correo electrónico el nuevo nuevo número la nueva edición nuevo poeta de la semana así que suscríbete que si somos más podemos ser mejores y además si lo compartes en tus redes sociales pues vamos a ser mejores cada vez bueno compañeras un saludo seguimos el próximo día con otro poeta el lema de Grupo Cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta lo recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva es una experiencia nueva que se soporte